Vamos por la fuerza Un momento con cuidado de espacio Un momento con cuidado de espacio Un momento con cuidado de espacio Hola chica que esta el dormito Hola Fox ¿Cómo estas? Bien chica Un momento Un momento Un momento Muy bien Muy bien Esto es para todos Tenemos que ir Música ¡Vammooooooos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!